Allí va. No sé si eso está bien. No puede ser, hay unos 5 puntos, 5 puntos. El árbitro Larry Thompson señala que llama le dio muy alto, de modo que Tristan obtiene 5 puntos al lograrlo en la brecha. ¡Vistas! Déjala subir, déjala. Tristan intenta tumbar a Hielo con una sola pierna. Hielo no le sigue el juego y defiende exitosamente su territorio. No hay puntos para Tristan Yarko en la conquista. Le da un abrazo a Hielo, pero Tristan no olvidará cuando ya la se le fue encima y le haces dos golpes secos y cortos en la cabeza. Obviamente eso es contra las reglas y con esa razón el árbitro Larry Thompson le da a Tristan 5 puntos.